Hola a todos, Roy Gómez para Poker10.com Acabo de finalizar esta etapa especial de win de 1100 euros en el Casino de la Toja y estamos con el ganador, con Rodrigo González. Enhorabuena Muchas gracias Bueno, ¿cómo fue este torneo? Bueno, pues la verdad que como dije antes, la verdad empecé un poquito bajo en fichas pero con el paso de los niveles me fui asentando y hasta aquí En la mesa final entraste con... Con 195.000 fichas, segundo, pero bueno, después con el transcurso del torneo bajé bastante y llegué al Gelsa bastante corto una diferencia de 6 a 1 con el que entró conmigo en Gelsa Pero al final pudiste recuperarte con una mano con 10-7, ¿no? Contra Ascu 10-7 que para quien quiera saber es mi mano favorita y dije en ese momento también tenía que jugar agresivo, estaba bastante corto en fichas y la suerte estuvo de mi lado en ese aspecto La última mano fueron As-Dama contra 9, ¿no? Un flip, una mano del Gelsa, tuve la suerte que me cayó la Queen en el Tour y aquí estamos Hablaste de hacer un pacto al principio de cuando quedabais tres, cuando estabais Mikel, Efren y tú y por medio de ICM se hicieron los cálculos, Cesar Garrido hizo los cálculos, pero parece que no llegaste a un acuerdo, ¿no? Yo y Mikel estábamos de acuerdo en pactar, la diferencia entre yo y Efren era mínima, pero Efren dijo que no quería y tuvimos que jugar Bueno, pues te veremos en la etapa de 440 del mes que viene Por supuesto, aquí estaré Bueno, pues nos vemos allí y muchas gracias por esta entrevista y enhorabuena por el premio Muchas gracias, muy amables Bueno, pues ya nos despedimos de esta etapa y nada, nos vemos en la etapa que viene de 440 euros aquí en el Casino de la Toja Muchas gracias 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 Gracias